Bueno, por otra parte nos vemos con nuestra querida Lorena Velázquez que confesó que aunque tiene una vida muy feliz y plena, aún le queda un deseo por cumplir. ¿Quién sabe cuál es? Luego de que circulara la falsa noticia de la muerte de Lorena Velázquez, la actriz nos reveló durante los ensayos de la puesta en escena en Las Arpías si ya tiene listo su testamento. Pues mi vida, yo tengo un hijo y todo va a ser para él y ya lo sabemos y tiene testamento y tiene mi palabra de honor, ¿no? Que es lo que más vale. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué me preocupo? Hasta me vestí de fiesta para ustedes, no crean que todo el tiempo me pongo lentejuelas. Fue contundente al confesar si le teme llegar al momento en que tenga que partir. Miedo a la muerte. No, mi vida, no. Dios está conmigo y yo espero que en la otra vida sea yo tan alegre y tan feliz como en esta. Y si no, pues ya ni me voy a dar cuenta, o sea que, ¿no? Pues sabes que me siento bien, pero casi siempre me siento bien. Tengo mucha energía y eso que no hago ejercicio. Ya hoy en la mañana mi hijo me sacó a darle de vueltas a Chapultepec. Aunque le hace falta algo muy especial en esta vida por cumplir. Lo que quisiera es que alguien me presentara a un novio así ponchado o que Rafa Maya por lo menos me dé su autógrafo. No que ahora ya ni sueño con él porque ya no sale el señor de los cielos y me tiene muy triste. Uno siempre piensa en el amor. No es que uno sea cachonda, pero es bueno. Le gustan chacalones. Oye, ¿tú fuiste la que contaste, Gus, que cuando ella hizo estos papeles en las películas del santo en España o en Europa, se quitaba mala ropa porque aquí en México era más conservador, ¿no? Porque el santo era ídolo de los niños. Claro. Entonces, ¿cómo iba a salir? Y imagínate el santo con las mujeres vampiros y los boobies a la aire. Y es nuestra estrella del cine, el cine fantástico de los años 60, 70. Oye, ¿cómo definirían chacal? Es que ustedes me han de enseñar. Ah, mira, chacal yo lo defino como un chavo. A ver, ¿no me han enseñado ustedes el concepto de chacal? Sí, de cambio se ve chacal. Yo lo veo como un hombre que no es tan guapo de su cara, sino tiene una belleza física, pero a lo mejor tiene un buen cuerpo. Autóctono. Podría ser, o sea, Morenone, que no está guapo, pero tiene un cuerpazo. Con personalidad, con carácter. Exacto, es chacaloncillo, como dicen por ahí. Oigan, y después de... Un día me tocó viajar con Lorena Velázquez y Anel juntas. No, ojo, si a Acapulco o a Miami, íbamos en el mismo avión. Me senté con ellas. O sea, no paré de reír. Las dos son chistosas, ocurrentes, buena onda. Tú no sabes lo que es Anel cuando se pone de graciosa, ¿eh? Y lo que es Lorena Velázquez también. Ay, le mandamos un beso a las dos. Anel, Anel, le mandamos un besote que por aquí platicamos. Que venga Anel un día a platicar con nosotros. Que no puede. ¿Por qué? Ah, es cierto, te dijo Marisol. Porque anda, ella es ministra de algo de su iglesia. De la iglesia. Ajá. Entonces creo que tiene que ir a dar pláticas todos los días. Ah, bueno, pues le mandamos un besote a Anel. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.